La lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí Porque existía antes que yo Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel Y Juan dio testimonio diciendo He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas bajar al Espíritu y posarse sobre él Ese es el que bautiza con Espíritu Santo Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios Palabra del Señor Domingo pasado Veíamos el bautizo de Jesús y con eso acabábamos el tiempo de Navidad Y resulta que empezamos este tiempo ordinario Y en este domingo volvemos otra vez A bautizo de Jesús, pero aquí ya habiendo pasado Aquí es ese momento en que algún día después de ese bautizo Y ante los que serán los primeros apóstoles Andrés y Juan O Juan el Evangelista, Juan el Apóstol Se encuentran ante el que es su maestro Que es Juan el Bautista Y lo que hace es dar testimonio, ve a Jesús que viene Y da testimonio de él Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Claro, dicho así a nosotros puede decirnos poco el Cordero de Dios Pero ¿Quién es el Cordero? El que lleva los pecados Es Cristo, dice, es Él Es el Cordero de Dios Pero ¿Qué le recuerda esto a un judío de la época? Pues le recuerda el sacrificio pascual El sacrificio que nosotros celebramos Jueves y Viernes Santo El sacrificio de ese Cordero de la Última Cena Del cual la sangre salva al pueblo de Israel Recordando aquella matanza de los primogénitos Allí en Egipto Esa sangre, sangre salvadora para el pueblo de Israel Que todo eso es simplemente Como una profecía del auténtico Cordero de Dios Que celebramos, digo, Jueves y Viernes Santo El Cordero inmolado que es Cristo en la cruz Que coge los pecados de todos los hombres Los pone sobre sí Y da la sangre por cada uno de nosotros Él es el Cordero de Dios Y al principio, antes todavía del principio de su predicación Ya es reconocido por Juan como ese Cordero El que va a sacar los pecados De los hombres para perdonarlos Claro que aquí, aunque Jesús quiere perdonar Y en la cruz Es un sacrificio para el perdón de todos los pecados Pero dependerá también De nuestra aceptación de Cristo Para que esos pecados no sean perdonados ¿Y cómo se nos perdonan? Pues De tres formas La primera En nuestro bautismo Se nos perdonaron todos los pecados Incluso el pecado original Después Por medio del sacramento de la penitencia Cuando volvemos a pecar Ahí se nos perdonan los pecados Pero también los pecados veniales Que son perdonados en cada En cada eucaristía En cada misa También la misa es fuente de perdón No del pecado Mortal Que se ha de ser confesado El pecado grave Pero sí los pecados pequeños De cada día También se nos perdonan En todos los sacramentos Especialísimamente en la eucaristía Juan Da testimonio de Jesús Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y continúa Este es el que Dije que tras de mí viene un hombre Que está por delante de mí Porque existía antes que yo Yo no lo conocía Pero he salido a bautizar con agua Para que sea manifestado Ese bautismo Esa manifestación de Cristo Cuando dice He contemplado al Espíritu Que bajaba del cielo Como una paloma Y se postró sobre él Y aquello que le dijo el Espíritu El que me envió a bautizar con agua Me dijo Aquel sobre quien veas Bajar el Espíritu Y posarse sobre él Ese es el que bautiza Con Espíritu Santo El bautizo de Cristo No es solo agua Es un sacramento Como tal Es acción de Dios Y el Espíritu Santo Que actúa sobre todos aquellos Que se bautizan en cristiano Donde es Cristo mismo Que bautiza con su Espíritu Con el Espíritu Santo Y continúa este testimonio Yo lo he visto Y doy testimonio Que este es El Hijo de Dios Juan da testimonio Sobre Jesús Y quien oye esto Pues Andrés y Juan Y Andrés y Juan El evangelista Dejarán A Juan Bautista Que continuará Predicando al Mesías Para pasar a ser Los primeros discípulos De Jesús Para nosotros es el inicio Claro es el inicio De la vida pública Pero tendría que ser También nuestro inicio cristiano Fuimos bautizados Ya se nos perdonaron Los primeros pecados Y el pecado original Y ahora nos toca ser Discípulos de Cristo Seguir a Cristo Estar con Él Aprender de Él Empaparnos de su doctrina Ver bien quién es Él Y darnos cuenta Que solo en Él Tenemos vida eterna Gracias Gracias